Te lo dice La noche Y la palma, la palma se ría Ella es mi amiga del alma, me cuenta sus dramas, contigo en la cama Me dice al oído que no la provocas, que espera otra cosa para ser mujer Ella te fue infiel, conmigo tal vez Ella te fue infiel, y yo no soy nadie para intrometerme Mas tengo la llave de muchos placeres, porque le hacían falta llegar a tus deberes Y tú no has podido saberle cumplir Ella me quiere a mi, para ser feliz Ella te fue infiel, conmigo una vez Y le di lo que ella buscaba, mi cuerpo pensaba, pidiendo placer Junto a ti, nunca sintió nada, y no le entregaste, no le demostraste lo que tanto la amabas Ella a mi, su cuerpo entregaba, mientras acababa, llena de placer Junto a mi, su pecho agitaba, se liberaba, con todas sus ganas Conmigo en la cama, conmigo en la cama, para ser infiel Palmas arriba, las palmas Ella te fue infiel Conmigo Y te lo hice La noche Ella es mi amiga y me dice, todo lo que siente Que ella no te quiere, que no queda nada Y busque en mis brazos, ese fuego ardiente que enciende en su piel Ella te fue infiel Conmigo tal vez Ella te fue infiel Y yo no soy nadie, para intrometerme Mas tengo la llave, de muchos placeres Porque le hacían falta llegar a tus deberes Y tú no has podido saberle cumplir Ella me quiere a mí, para ser feliz Ella te fue infiel Conmigo una vez Y le di lo que ella buscaba Mi cuerpo besaba, pidiendo placer Junto a ti, nunca sintió nada Tú no le entregaste, no le demostraste Lo que tanto la amabas Ella me hizo cuerpo entregada Mientras acababa, llena de placer Junto a ti, nunca sintió nada Se liberaba, con todas sus ganas Conmigo en la cama, para hacerte infiel Junto a ti, nunca sintió nada 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 Junto a ti, nunca sintió nada